Habrá este lindo amigo desde que era muy pequeño Amigo del colegio, de tu barrio, de verdad Amigo que crecieron, guardando su fecha Son estos que te envían un mensaje en Navidad En adolescencia, colega pa' la marcha De tanta gamberrada creció la complicidad También lo del trabajo, lo que te come la oreja O lo que se te pegan cuando acabas de cobrar Aquellos que cortiran todo También lo que ríen duras, ya luego puñaladas Te dan por detrás Pues de eso mismo voy a hablar Hablarte de colegas, de los tuyos, de los míos Los que te cuentan sus penas Ya que estamos entre amigos, aprovecho este momento Pa' contarte sus historias, solo escucha muy atento Amigos en el hospital, algunos que son funcionarios Tengo amigos policías y otros tantos en el paro Otros de los sindicatos que me cuentan sus problemas Tengo amigos de la burra que quieren cantar su queda Tengo un amigo maestro, treinta años de profesión Deseo de prejubilarse con lo insostenible de la situación Sufre el acoso constante Que lleva a la humillación Siempre son cuatro niñatos, van de poderosos en su diversión Falta quizá de doctor, tal, respeto y educación Falta quizá que en su casa a sus padres le presten algo de atención Puede también que sus padres necesiten algo de esa educación El hijo de mi vecina A clase no quiere ir más Dos compañeros le graban mientras recibía paliza brutal La alegría y yo les ampara Protege al acosador Vete y díselo a la cara A ese niño que lloraba Lleno de rabia y dolor Mientras recibe trompadas Su vida queda marcada Dile que vuelva a la clase cagado de miedo Pa' que lo amenacen No hay distinción entre víctima y acosador Es la mierda de ley del menor A mis amigos les cuento lo que de niño escuché Estudia para que aprenda Saca una carrera y también el carnet Luego cómprate tu casa Y así formar un hogar Pa' que no pasen miseria Como tus abuelos pudieron pasar Soy licenciado en derecho Ahora vivo de alquiler Coche de segunda mano Pago luz y agua Y tendré que comer Si me surge un imprevisto Con mi padre volveré Para comprarme una casa Quien es el guapo que avala Una hipoteca tan grande De un banco mangante Y un mentiroso gobierno Que te ofrece ayuda Que luego no ves Pero lo tiene un colega Que le ha costado un millón Si se va a hacer nuestra gala De la historia la mejor Algo con toque europeo Enfocado al cabaret Algo muy digno de verlo Color blanco y negro Donde bailes Si no te gusta Te jodes Pues te faltó educación El arte, arte y tu mierda Relleno escenario Me falta glamour No te han querido Que viene cobrando un dinero Que le pagas tú El carnaval chicharrero Esto le pone un montón Quiere salir en la gala Bailando de estrella Por televisión ¿Quién te ha dicho que interesa? Pedazo de cancha-chan Antes de que tú nacieras Fama de nivel internacional Y esta fama te la ha dado ¿Quién te habla que tú ha faltado? Tú sabrás mucho de arte Pero en carnavales Me tienes que respetar El colega de Perono Se llama Montal Rafael Un bailador de flamenco Pedazo de artista Esto dice Seré Pa' nuestra gala prepara En los grupos de elección Tiene 40 puntales Que tenga nivel para televisión Es como una ganadora Casi como obligación Amargo ni se te ocurra Dejar a la pupa Y de esta actuación Por mi local no aparezca Que para el corpuro Y hasta el canario Alto, delgado, sin guapo Con nivel profesional Respetando el escenario Me viene a decir a mí Este es un normal No entiende el ritmo canario Escucha mi explicación El arte de un compasero La dignidad de un juguero No entiende un codo mamón Con la cultura que tiene Larga de por donde viene Fue con mi ritmo Te aclaro que en este escenario Aquí el artista Soy yo Yo soy la voz de este pueblo Y su protesta vine a denunciar Tengo un colega en el ayuntamiento Afirma que hay más capaz que opositar Humanitaria la voz del soldado Sin prevención pronto se enfermarán Salida desbordada En urgencias sube la demanda Y no hay personal Los bomberos que van a la huelga Del consorcio no tienen respuesta San Andrés sigue sin escondiera Pero la felicidad Que bien quedará Tiene cosas que acechan a nada Granavilla y su puesto no para Lo que piensa esta mula Y la gente cada año lo canto Siempre sigue igual Hasta cuando Siempre igual Y la gente cada año lo canto 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 Gracias.